Música Yo voy a la estatal y voy a la particular Pero en la estatal los precios son un poquito más bajos De acuerdo al salario del trabajador Porque un trabajador no puede ir a un estatal y comprar un plato de 100 pesos Cuando tú vas a un estatal y con 100 pesos comes, te llenas Considero que lo estatal lo bueno que tenga es cuando tú llegas a una entidad El buen trato, el buen servicio que le prestan los establecimientos del estado Esta semana en Alto y Claro le proponemos una mirada al sector de la gastronomía Tanto estatal como privado Usted sacará sus propias conclusiones Acompáñenos Decidí venir a este lugar porque es un lugar muy bonito Primero, climatizado El servicio es muy bueno, la oferta es de muy buena calidad Hay variedad en el menú de lo que se consume Y es un lugar acogedor que está en el centro de la ciudad Y me gusta Muchas veces cometen alteración con el tema de los precios Los refrescos de pomo de 35 pesos lo venden hasta 40 pesos A veces tú vas a una cafetería estatal y el pan no tiene la calidad que tú quieres que tenga Y vas a un particular y el pan está más aceptable, más fresco No sé por qué será la razón, ¿entiendes? No siempre, porque hay que decir lo bueno y lo malo Hay veces que lo particular está malo, pero el precio está caro Pero los productos están bastante aceptables Y a veces vas a un lugar, no es el caso del 2007 Pero vas a una unidad de gastronomía y el pan está tieso, malísimo La oferta no es la misma que se recibe en un establecimiento particular Hay mejor oferta, más variedad de ofertas en este establecimiento que en uno del Estado La calidad de la oferta y la variedad de productos y precios marcan la diferencia en ambos sectores Nosotros mantenemos hoy por hoy en el restaurante, como casi siempre, una oferta variada y sostenida Hasta de 34 platos fuertes Es bueno aclarar que nosotros por la parte de la empresa Tenemos abastecimiento garantizado, como es el pollo, la carne de rey y la carne de cerdo Eso está garantizado en balance por la empresa Es una realidad, que para nosotros es muy difícil Es una labor titánica, mantener la variedad de los productos que se ofertan aquí Porque sabemos que no tenemos un mercado mayorista, todo lo que tenemos que comprar en el mercado minorista Y en los mercados Y nos resulta difícil, porque ahora en estos momentos, por ejemplo, hay mucha falta de cosas que necesitamos para trabajar Y cuando están en las redes, entonces se nos limita Que es un planteamiento que hemos hecho de la manera más correcta Porque sabemos la situación que tiene el país Pero se nos resulta muy engorroso Y entonces quizás eso es lo que pensamos Que es lo que nos hace que tengamos estos precios Porque es una realidad Que tenemos que comprar las cosas a un precio caro Y tenemos que vender caro Para nosotros fuera más factible que los precios pudiéramos bajarlos A pesar de los altos precios y la complejidad de la situación realmente conyuntural que vive el país Y todo lo que lo envuelve en sí Río Chico se caracteriza por elementos fundamentales Prestar un buen servicio Desde la hora en punto que abre la paladar Que esté limpio, organizado Que el cliente llegue y se sienta satisfecho a la hora de llegar a nuestro local Que a la hora de solicitar un plato El que sea desde el más económico hasta el más suculento O hacer un pescado incluso Lleguen con una buena elaboración Con una buena presentación Que nuestras camareras, incluso yo Otras personas que ayudan a prestar el servicio Sea con calidad, con una sonrisa Con buenas tardes, con buenas noches Cómo se siente usted, así lo desea Cómo usted quiere que quede mejor Porque a veces el cliente en el sentido Que es quien tiene la última palabra Es exigente Y tratamos lograr esa media Un convencimiento Un intercambio con el cliente Incluso de acercarme a la mesa Usted lo desea Sí, nosotros elaboramos de esta forma Le gustaría, sí, con este tipo de hielo Incluso más dulce Más ácido Con un poquito más de alcohol Y creo con ese toque Río Chico ha tenido ese sentido distintivo Como dice nuestro eslogan Que lo distinto nos hace diferente Precisamente por eso Es una realidad Que la gastronomía estatal y privada Puede coexistir Solo falta dedicación e entrega Y tener lo mínimo en cuanto a recursos Para que los clientes salgan satisfechos Y tener lo mínimo en cuanto a recursos 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 Gracias.